Y te pido perdón, por haber esperado demasiado de un perdedor Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando a las hermanas Hash Y en este momento vamos a hablar de Si Se Puede, este reality que transmite Televisión Azteca Todos los sábados a las 9 de la noche, y me da mucho gusto porque por primera vez viene a visitarnos al programa No tenía el placer de conocerla en persona, si su trabajo a partir del show está con nosotros Catherine Sashoke ¿Lo dije bien? ¿Cómo va tu nombre? A ver, repítemelo Catherine Sashoke ¿De dónde es el apellido Catherine? Mira, es indígena, la gente piensa que es europeo, pero... Italiano parece Sí, pero... no, es indígena, indígena colombiano Además mi indígena es reciente, no es en la época de la conquista, sino es hace pocas generaciones Y lo quise conservar, sé que es un poco complejo Pero yo siempre digo, si aprendimos a decir Arnold Schwarzenegger Claro, si a choque que está un poquito más fácil Está fácil, si a choque, está fácil y está padre para identificar a un artista, claro que además es muy singular Bueno, sí, es una palabra así como mía, universal Así es Sí, 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 no es conocido Tú eres colombiana, Catherine Sí, soy colombiana, pero te cuento... bueno, colombiana y ahora pues americana, porque llevo muchos años viviendo en los Estados Unidos Pero te juro, no porque esté aquí sentada con ustedes, pero mi corazón está tan mexicano Sí, es que me va a dar tan duro irme Ajá, yo no había tenido la posibilidad de estar un tiempo seguido aquí en México Había venido tres días, cuatro días siempre de trabajo Pero esta vez que tuve la oportunidad de estar varios meses, estoy enamorada Me va a dar tan duro irme Sí, me voy a... Pues quédate, quédate Ay, amo Tan guapa, ¿verdad? Y tan buena actriz que es Ay, tan bella Pero a ver, ¿por qué te estás enamorando en México? ¿Qué tenemos o qué cositas has encontrado? Mira, todo, yo creo que... ustedes no lo notan, porque ustedes son mexicanos y viven acá y ustedes son así Pero para mí, que vengo de afuera, ustedes son tan amables, son tan educados, son... No, no, así no lo conozcan a uno No es que, ah, que me reconocieron porque veían la novela y... no A veces nadie te conoce y tú preguntas una dirección Y toda la gente tiene una palabra amable para saludarte Toda la gente es... además es gente alegre Eso es algo que valoro tanto porque vengo de un país que vivió muchos años en conflicto, Colombia Y somos un poco más... más oscos, menos amables, como que... Y aquí eso... eso es de las cosas que más me gusta, bueno, ni hablar de la comida, la ciudad No, 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 no Bueno, además en Estados Unidos también es otro estilo, acá somos como mucho más muéganos, ¿no? Mucho más familiares en general, ¿no? Pero totalmente, te hacen sentir siempre cercano En casa, llegas y así, ¿de qué se te ofrece? ¿Quieres un vaso con agua? Sí, calcita esto, ven, vámonos Invita a la fiesta, tráete, tráete a... ¿Cómo? Si se puede, Topi Si a choque Si a choque, si lo... si se puede Oye, ¿y cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos? Eh... once años ya ¿Ahí has hecho tu carrera como actriz? Bueno, no, eh... realmente en Colombia, yo arranqué en Colombia haciendo... Eh... yo fui bailarina clásica, después hice teatro musical, y luego de ahí pasé a televisión y pues era... tenía mi carrera... y... pues tengo todavía... jaja... en Colombia... eh... pero a raíz de que Telemundo llegó a hacer todas estas coproducciones a... a Colombia... eh... empecé a trabajar para ellos y me firmaron exclusividad de una vez... esto hace quince años... Y... bueno, la compañía decidió que... que querían tenerme en unos proyectos en los Estados Unidos y me trasladaron... eh... a Miami... he ido... eh... a Colombia un par de veces a hacer... eh... proyecto en Colombia... Ajá... Pero... pero me tienen de base en... Yo, obviamente, en Telemundo la veo una telemodela así y la otra también, eh... siempre formas parte del reparto... siempre es la mala, eh... Me pone mucho... Sí, tan mona, tan linda, sí... Sí... Pero aparte, sí, lo haces muy bien porque a veces sales en los comerciales diciendo... lo que te gusta hacer... Y digo, ah... pues sí, no es la mala siempre de la villana de las telenovelas... Se me da... Por eso es más popular... Se me da lo de mala... ¿Qué carácter fuerte, entonces, en la vida real? Para que empates con las villanas, sí, debe de ser... No, mira que... Yo... Yo... Yo me río todo el día... Para que yo esté de mal genio es... Se necesita mucho... Yo soy... Soy... De sangre suave... ¿Sabes? Ligera... Ajá... Pero... Es mi trabajo y a mí... Pues me encanta actuar... Pero me refiero a que igual tienes carácter fuerte para tomar decisiones propias, ¿no? O sea, no... Sí... Sí... No, en cosas sí, soy estricta con algunas cosas y... Eh... Sí... 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 Ah, pero las buenas también se me dan, pero... Pero... Tienen de mala... ¿Les gustas? ¿Cuál fue la última novela que hiciste? Eh... Reina de Corazones con... Juan Solés... Juan Solés... Juan Solés... Un manito gran... Pero gran amigo mío... Con Laura Flores... Eugenio Siller... Paola Núñez... Paola Núñez... También muy amiga... Pues a raíz de la novela... Me encanta que... Una gran actriz... Vienes de una novela muy exitosa... Aquí en México también ha tenido éxito... ¿Qué pasa por tu mente cuando te dice Telemundo? Katherine, te queremos en México para que seas jurado de un reality show... O sea, cuando te lo proponen... Algo totalmente distinto a lo que estás acostumbrada... Ah, yo dije que no... ¿No? ¿No? Entonces yo soy esa actriz, ¿no? Ajá... No, pero tú tienes... Porque tú fuiste bailarina, porque ya se ha hecho... Porque... Yo dije, no, yo sí puedo criticar muy bien eso... Si tengo todos los elementos... Pero mejor pongan a otro... Me parecía un poco complejo... Eh... Estar en un programa criticando a compañeros... A celebridades... A gente que tiene una carrera... Que tiene una trayectoria... Que tiene unos seguidores... Que tiene un ego... Pero me parecía un poco complejo... No era que alguien se está lanzando... A ver si le suena... Y logra tener éxito... ¿Y cómo te convencieron? Pues... Mucho... Cuéntanos... Cuéntanos... Muchos dólares... De por medio... Ojalá... Pero... A veces no es lo único... Pero... Pero me dijeron... Mira, es un programa... Positivo... No... Eh... Yo claro... Ahora van a querer que yo hable mal... Porque como soy la villana... Entonces van a querer que yo les diga... Mira... Tú jamás debiste haberte prestado para hacer ese número... No lo podrías hacer en esta vida ni en la otra... No, pues... Mira, le queda perfecto... Pero me parecía muy difícil... Y me dijeron... Mira... No vas a tener que ser... Eh... La mala... Tienes que... Tienes que decir lo que a ti te parezca... Eh... Y dije... Bueno... Pues la verdad sí... Me mandaron los videos... Vi el formato... Me pareció divertido... Me parece que... Es algo así familiar... Que no era solamente una modalidad... Durante todo el tiempo... Si no era cualquier cosa... Entonces era trapecio... Eh... Baile con zancos... Eran unas cosas entretenidas... Y el fuego... Y no sé si... Sí, sí, sí... Entonces dije... Puede ser divertido... Y la verdad sí... Sentí que tenía... Como... Eh... La trayectoria... El conocimiento tal vez... Necesario para... Para poder juzgar muchas de esas modalidades... Entonces dije... Hagámoslo y en México es mejor... Pero tú estás casada... Sí... Entonces sí... Implicaba también esa complicación... ¿Cómo lo salvaste? Bueno... Resulta que fue otra de las cosas también... Por las que me convencieron... Y es que mi esposo... Está... Él es director... Él es actor también... Es director y productor de Telemundo... Y está dirigiendo aquí en México... Señora A02... Ya... Con Blanca Soto... Entonces me dijeron... Pero mira... Pero estás en México... Yo sí... Pero es que estoy conociendo México... Yo ando de viaje... Yo dije... Me veían tan feliz en el Instagram... Y en el Facebook... Y en todos lados... Que me tenían que poner a trabajar... Ya entendí... Tú ya estabas acompañando a tu marido en México... Yo llegué a acompañar acá... Me dijeron... Ey, mira, mira... Ya que estás allá tan... Tan descansando... Tienes que hacer esto... Y yo... Eh... No... Mejor no... Ajá... Ajá... Sí, entonces... Pero él ya está terminando... Y después... Pues él espera que yo... Que yo termine mi... ¿Tu esposo es colombiano también? Mi esposo es colombiano... Ah, muy bien... ¿Cómo se llama? Miguel Baroni... Ah, cómo no... Lo conocemos muy bien... Es un gran actor... Gran actor... Muy buen actor... Con Ana, mi sobrina... Hizo alguna telenovela allá... Allá en Estados Unidos... Ah, ¿tú eres tío de Ana? Ajá... Sí, sí, sí... Claro, son muy amigos... Ah, pero ellos son súper amigos... Yo lo sé, yo lo sé... Sí, sí, sí... Claro, o sea... Bueno, yo también la quiero muchísimo... Pero son muy amigos con Miguel... Ajá... Claro... ¿Y cuántos años llevan de casados? Diecinueve... ¡No puede ser! Diecinueve... Diecinueve años... Oye, felicidades... Sí... Pocos matrimonios en el medio del espectáculo... Son sólidos con tantos años... Sí, mira que nunca... Un escándalo... Nunca... Nada... Nada incómodo... Eh... La verdad es que... Pues... Mientras uno sea feliz... Como que no tiene que haber nada extraño... En... En un matrimonio, ¿no? Y pues... Y uno está junto hasta que... Esté feliz... Claro... Si no, pues ya no... No vale la pena... ¿Y siguen enamorados como el primer día? Ah, sí... Sí... Yo me... Me muero... Ay, mi amor... Te teme, además... ¿No ha habido hijos? No... No, mira que no... No ha sido como... Como un... Bueno... No es que no haya sido un tema... Porque a veces yo... Yo le digo, sobre todo las mujeres... Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Que después se me pasa el tiempo... A los hombres, no... Pero a las mujeres... Katherine, permíteme hacer una pausa comercial... Y me cuentas del tema al volver... Y por supuesto, de show sí se puede... Conversaremos al regreso... No se vayan... El mejor exponente del egoísmo... Una máquina de hacer heridas... Hasta que llegaste y me encendiste con tu luz... Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular... Katherine Siachoque está con nosotros... Conversando sobre show... Sí se puede, pero nos quedamos que tienes 19 años de casada... Con Miguel Barón y también actor... Y no tienen hijos... ¿Por qué han tomado esa decisión, Katherine? Mira, yo creo que todos en la vida tenemos como... Como algo que nos llena completamente... De pronto la felicidad y ser... Y la realización plena para una persona es estar sola... Con un libro... En la playa... Y un café al lado... Sí... O en una biblioteca... Sola, sin que nadie lo moleste... Hay gente que necesita tener... Muchos hijos para ser feliz... Mis papás, por ejemplo... Ellos... Mi mamá... O sea, no se imaginaba la vida sin unos hijos... Eso era el sentido... Y hay otras personas como, por ejemplo, nosotros... Yo, puntualmente... Siempre soñé con estar casada... Pero nunca... He soñado con... Con tener a los niños y cuidarlos y llevarlos al colegio... Y hacer las tareas... Es una gran responsabilidad... Y admiro tanto a las buenas mamás... Que... Que sé... Y sé que es una responsabilidad... Muy grande de vida... Y mira... Un mal matrimonio... Uno se separa... Y consigue otro y otro... Como a... Elisa de Taylor... Ocho... Un mal trabajo... Pues uno renuncia... Un país que no te gustó... Pues te vas para otro... Lo que sea tú puedes cambiarlo... Pero... Un hijo es algo que no tiene reversa... Eso es para toda... La vida... Entonces, no sé... Todavía estamos... Pensando... Qué decisión vamos a... A tomar... Pero ya será una cosa de decisión... De qué queremos... Pero no es esta locura de... Ya un hijo, por favor... Quiero un hijo tuyo... Este punto no lo hemos tenido... Entonces vamos a ver qué decidimos... Pero... Un poco... Embolatado... Bueno... Pero lo importante es que son un matrimonio estable... Que se ama... Feliz... Tienen una familia... Y eso los hace felices... Sí, sí, sí... La pregunta es eso... Solo una pregunta... Porque hay diferentes formas de ser felices... Sí, sí... Por ahora... Estamos felices así... Sin... ¿Sabes? Sin... Escándalos... Nunca en 19 años... Nadie ha tenido nada que decir... De mí... Ni que me vieron con otro... Ni que estaba borracha... Ni que en dónde estaba... Ni que... Ni de él tampoco... A pesar de que yo tengo unos personajes que son... Con un contenido... De sensualidad... Bastante alto... Y que tengo compañeros con los que me ha tocado... Escenas y novelas enteras súper fuertes... Y mira que nunca... Nunca ha habido nada que decir al respecto... Entonces... Vamos bien... Qué bueno, Katherine... Ahora... La imagen que das en... Sí se puede... Es una mujer sumamente dulce... Nada que ver con las villanas que haces en telenovelas... No... Mario... Todos tus comentarios... Todas tus opiniones con respecto a... Mira... Lo que pasa es una cosa... Es muy fácil criticar... Y es muy fácil decir... No... Eso te quedó mal... O no me parece... Alguna cosa... Pero si tú has estado del otro lado... Como en mi caso... Cuando yo hice sobre todo teatro musical... Y cuando estaba como en toda esta etapa de bailarina... Que teníamos que hacer shows y lanzamientos... Así de... Los nuevos coches de tal marca... Las galletas... Tales... Tenía que hacer mil cosas... Que implicaban que... Hacer muchas de estas... De estas cosas que los muchachos están haciendo ahí... Entonces... Yo sé que para una persona... Poder hacerlo... Por ejemplo... La danza aérea con... Eso con arnés... Uno piensa... Ah... Se pone un arnés y lo cuelgan... Y ya hacen las piernas bonitas y ya... No... Hay una cantidad de cosas... Que vienen ahí detrás... Que para ensayar en una semana... Y que logren hacer... Eso de una manera... Decorosa... Y bien hecha ahí... Se necesita mucho... Entonces yo a veces... Eh... Tal vez... Te vuelven a dudar de ellos... Claro... Yo se lo digo... Es más que tú sabes... ¿No? De coreografías y de... Sí... Entonces eso hace... No es que yo sea buena... Ni es que sea blanda... Pero... Si aquí eres la buena... Pero... Yo sé... Vamos a ver ahora con lo que viene... Toda esta etapa nueva... Porque hay una parte donde el programa empieza a cambiar... Que va a ser un poco más fuerte... ¿Por qué? Y determinante... Porque al principio es uno con otro... Y han tenido menos oportunidades de mostrarse... Y todo... Pero a medida que pasa el tiempo... Ya van mostrando más... Van teniendo más entrenamiento... Ya no es la primera vez que hacen una danza aérea... No es la primera vez que... Y entonces... Y ya es uno contra uno... Ya... Entonces ya es... Se pone... Cada vez como mejor... ¿Y cuál es el número que más te ha sorprendido? Que dices... ¡Guau! Mis respetos... Porque tuvo dedicación... Se arriesgó... Eh... Lo admiré... Ese número... Mira... Eh... Este... Es una también de las cosas que me gustan del programa... A veces... Hay espectáculos que se ven muy lindos... O unos shows que... Que uno dice... ¡Guau! Y que no fueron tan difíciles... Son muy vistosos... Y hay otros que tú los ves como sencillos... Como más tranquilos... Y de pronto son los más difíciles... Por ejemplo... A ver... Ahí uno... Todavía no... No lo... No está... No... No va al aire... No lo han visto... Pero lo van a ver... Que es sumamente difícil... Y uno no se lo imagina... Y es hacer todos estos malabares con los pies... Eso es sumamente difícil... No me imagino... Y se tira uno... Cada uno encima... Lo que uno está tratando de mover con los pies en la cara... Es muy difícil... Y no es tan vistoso... Como por ejemplo... Hacer cosas con... Lo aéreo... Hula hula... O las cosas aéreas... Los hula hula... Uno agarra varios... Y hace mucho movimiento de muñeca... De cosas... Y se ve como... ¡Guau! Porque son grandiosos... Y les ponen luces... Eh... Difícil... El trapecio... Que hizo... El fin de semana... Maripili... Ajá... Porque necesita... Pues aparte de verse bien... Mucha fuerza abdominal... Mucha fuerza en los brazos... Coordinación con la otra persona... Porque eran parejas... De hacer cada cosa... Qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte... Y no poner cara de que... Me voy a caer... Porque no haces salto... No hay colchonetas... Y dime algo... Con respecto a los otros jueces... A Diego Schwenin y a Tala Sarmiento... ¿No han tenido nunca... Algún encontronazo... En cuanto a diferencias de criterios? Ah... Mira, yo creo que al principio... No tanto... Pero... A medida que está avanzando el programa... Como todo se va volviendo... Como más estricto... Es como un embudo... ¿Sabes? Que empieza ancho... O un pico de botella... Que todo así... Se va... Todo llevando como a una cosa muy reingada... Eh... Sí, porque empieza uno a hacer sentir ya un poco lo que... Pues el criterio de uno, ¿no? Y hay cosas... Que yo les decía en estos días... Bueno, ustedes podrán saber mucho... De... De presentación... De farándula... Y tú de canto... Y presentación... Y todo... Pero aquí la que sabe de baile... Soy yo... Porque haber tomado unas clases de baile... No quiere decir que hayan sido bailarines... Ni que se hayan montado... Ni que hayan hecho... Entonces si alguien puede tener más criterios... Sobre las cosas... Claro... Soy yo... Que estaba encaramada ya... Eso... Claro... Si le salió la villana... ¡Ja, ja, ja, ja! Momentito... Aquí la que se ha subido a un escenario... De baile no soy yo... Eso soy yo... Entonces... Tiene que pasar un poquito mal lo que yo pienso... Pero... Que lo... Pero es normal, ¿no? Es normal... Sí... Y pues... No sé... Incluso... Los participantes y el jurado... Todo empieza como agarra... Y el conductor, ¿verdad? También que es... Bueno... Me imagino que se han llevado muy bien con él, ¿no? Porque es encantador de estar con nosotros... Rafa, qué cosa... Además... Me parece... Excelente... Como maneja este programa... De una manera cálida... Sin querer ser... El show él... Porque el show... Y el centro del programa... No somos ni los jueces... Ni es Rafa... Son... Son... Nuestras celebridades... Que están haciendo todo este... Todo... Todos estos actos allá... Para nosotros... Me parece que es... Yo no tenía la oportunidad de conocerlo... Y estoy... Encantada con Rafa... No te quiero comprometer... Pero, ¿quiénes son tus favoritos? Antes de despedir... Dinosal... Alguna gira bonita... Algo entre Pili y Lanta... ¿Ah? Ay, no hay romance... ¿Eh? Ay, qué Lanta tan bello... Es lo que le va a dar... Le decimos que a mí se nos hace... ¿Verdad? Como solterona Pili... No está casada ni nada... Puede surgir algo ahí... ¿Verdad? Una cosilla por ahí... Sí, tal vez a veces están solteros y guapos... Bueno... Él es de los fuertes... Lambda García... Sin duda... ¿No? Es evidentísimo... Es que... Mira, yo creo que no... No tiene que ver ni con los jueces... Ni con nada de la gente... A medida que va... Ir viendo el programa... Bueno, ustedes lo están diciendo... Hay gente... Que se le da todo... Hay gente que tiene talento... Para todo... Yo creo que... Así como una pincelada... Que les dio mi Dios... ¡Tín! Este sí... Este también... Y esos son los que se van a ir perfilando... Porque es un colador... Esos van a ir quedando... Los que sirven para todo... Porque... A veces los que bailan... No son tan fuertes... O tan diestros... Para otras cosas... ¿Sabes? Como hay de todo tipo... Vienen cosas de canto... Entonces puede estar muy bien... Pero si no cantas... Y te va muy mal... Yo te doy los míos... Liz Vega... Y Lambda García... Bien... Esos son mis favoritos... Yo no puedo decir... Que tengo favoritos... Pero son muy fuertes concursantes... Son fuertes... Sí, son fuertes... Ellos son fuertes... Cácerin... Te agradecemos muchísimo... Que nos hayas acompañado... ¿Hasta cuándo vas a estar en México? Hasta... Noviembre... Noviembre... O sea que todavía me quedan... Algunas... Semanas... Semanitas... Algunas... Quesadillas... Quesadillas de Días de Muertos... Te van a tocar... Claro... Estoy tan emocionada... Mira que una de las cosas que más quería... Era estar aquí para las... Para las fiestas patrias... Para el grito... Y me tocó... Y me lo gocé... No sé... Yo así con mi... Estoy enamorada de las... De los exiles de... De... De Trango de Doria... Mmm... Mis blusas, mis cosas, todo... No... Y voy a estar aquí para el Día de Muertos... Te vas a desmayar... De lo bello que se fue en este país... Ay, qué rico... Claro que sí...